Leyendo los textos de una figura marxista como Rosa Luxemburgo, se puede apreciar en qué medida se oponen al espíritu totalitario que caracterizó el comunismo nacido en la Revolución Rusa de 1917. Una crítica lúcida al desarrollo del socialismo de estado no puede limitarse a Stalin, como tantas veces se hace, sino comenzar con Lenin y Trotsky. El militarismo prusiano asesinó de forma canalla en la noche del 15 de enero de 1919 tanto a Luxemburgo como a su compañero Karl Liebknecht, dos destacadas figuras del movimiento socialista alemán de comienzos del siglo XX. Rosa Luxemburgo nació en 1871 en la región de Galicia, entonces imperio ruso, en el seno de una rica familia judía y a los 18 años ya tiene que abandonar el país por su actividad revolucionaria. A partir de 1896 Alemania se convierte en el centro de su militancia. En 1905 participara en el intento revolucionario ruso de aquel año, por lo que estuvo cautiva en una fortaleza en Varsovia. Si militó durante cierto tiempo en el Partido Socialdemócrata alemán, en 1914 se desengañaría por la traición cometida a la causa obrera y fundó el Grupo Internacional, que se transformaría luego en la Liga Espartaquista y, más tarde, a finales de 1918, en el Partido Comunista de Alemania. Muchos han visto en Rosa Luxemburgo una figura, además de muy importante para el socialismo revolucionario, íntegra y exenta del autoritarismo de Lenin y otros marxistas. Tal y como se ha expresado, el comunismo deseado por esta mujer es la antítesis del desarrollado a nivel internacional a lo largo del siglo XX. Por un lado, Luxemburgo vivió en una época en que la socialdemocracia alemana estaba empezando a convertir la doctrina de Marx en un foco de revisionismo y reformismo. Esta autora se distanció de esas corrientes oportunistas en infinidad de artículos, plasmados luego en la obra Reforma Social o Revolución. No obstante, hay que decir que en esos textos Luxemburgo hace gala de cierta ortodoxia marxista que redundaba en el sectarismo, lo cual le conducía a no reconocer otro socialismo que no fuera el de su maestro. En ese momento todavía se quiere ver la revolución proletaria como una necesidad dependiente de las condiciones económicas, tal y como formuló Marx en el capital. Si más tarde reivindicará, de forma más lúcida, la lucha sindical y la espontaneidad obrera, en ese momento para ella son asuntos menores. Según esta visión, se subordinaba la clase trabajadora al partido, algo que Lenin luego llevaría hasta las últimas consecuencias. Insistiremos en que más tarde Luxemburgo se apartará de esa postura elitista. La experiencia revolucionaria de 1905 le hará cambiar de opinión y redacta un año más tarde el folleto Huelga de masas, partido y sindicatos. Ella misma reconocerá que su opinión sobre la huelga general se había convertido en obsoleta. Recordemos que Engels ya trató de ridiculizar, en un panfleto contra Bakunin de 1873, la huelga general como método revolucionario. Luxemburgo reivindica ahora lo que ya estaba haciendo el sindicalismo revolucionario de influencia anarquista, en Francia y en general en los países latinos, desde finales del siglo XIX. No obstante, la autora sigue depositando en última instancia en el partido socialdemócrata los intereses del proletariado. A pesar de ello, existe una fuerte reivindicación del carácter popular y espontáneo de toda situación revolucionaria y una crítica a toda organización desde arriba. En definitiva, Luxemburgo, en una fase de maduración de su pensamiento, concede a la masa trabajadora una gran capacidad creadora y revolucionaria, y de manera implícita se niegan algunas concepciones de Marx y Engels en cuestiones de estrategia, y se realiza una crítica anticipada a la visión leninista de la revolución como una férrea disciplina organizada en el partido. Ya en 1904, Luxemburgo criticaría el ultracentrismo de Lenin, que consideraba animado por un espíritu policial, y le acusaba de introducir los esquemas conspirativos heredados de Blanqui en la socialdemocracia rusa. La autora hace ver aquí, ya de manera inequívoca, su repugnancia por la excesiva centralización, así como por la hegemonía de una élite profesional de revolucionarios. Con la revolución bolchevique, denunciará con fuerza el cesarismo impuesto por Lenin y Trotsky a las masas rusas. Los tres puntos básicos que criticó fueron la supresión de la democracia, la reforma agraria y el problema de las nacionalidades, y por supuesto, desde una óptica revolucionaria. El programa de la liga espartaquista sostendrá lo siguiente. El carácter de la sociedad socialista consiste en el hecho de que la masa obrera deja de ser una masa dirigida, y se convierte en el propio protagonista de la vida político-económica, que pasa a dirigir ella misma en consciente y libre autodeterminación. Según este programa, el Estado en todos sus niveles es sustituido por los órganos de los trabajadores. Frente al centralismo y jerarquización bolcheviques, Luxemburgo aboga por un socialismo descentralizado, proletario y radicalmente horizontal. Los puntos en común con el anarquismo son innegables, a pesar de que se manejan todavía ciertos conceptos marxistas discutibles. Otro aspecto loable de Luxemburgo es su rechazo del terror revolucionario, su desprecio absoluto del crimen como medio para alcanzar objetivos revolucionarios. Rosa Luxemburgo es, tal vez, la primera figura revolucionaria dentro del campo marxista que puso en cuestión las tesis del maestro desde posiciones netamente socialistas y con intenciones científicas. Así ocurre en la obra La acumulación del capital, escrita en 1912. La ortodoxia marxista recibió con hostilidad un libro que refutaba algunas de las tesis expuestas en el capital. Así, si Marx creía que el capitalismo estaba abocado a una catástrofe final por la imposibilidad del proletariado de absorber la producción, Luxemburgo piensa que la crisis se producirá porque las posibilidades de expansión y de explotación de las zonas subdesarrolladas serán cada vez menores y la lucha entre los países capitalistas irá peor. Aunque las tesis de Luxemburgo, como es lógico, tengan que ser puestas al día, suponen un avance respecto a lo predicho por Marx y anticipan lúcidamente la expansión imperialista del capitalismo moderno. Dos años después de haberse escrito la obra de Luxemburgo, estallaba la primera guerra mundial y se confirmaban algunas de sus tesis, la lucha de intereses de las grandes potencias europeas por las colonias y por los mercados.